Estamos de regreso aquí en Cable de Noticias para contarles que un amargo empate y en la agonía logró San Antonio unido ante el ya descendido Deportes Provincial Osorno. Esto en el suero de nuestro país, situación que además lo deja prácticamente sin opción de ascenso, quedando tan solo muy pocas fechas y a seis puntos del líder. Hasta el estadio Rubén Marcos, más conocido como el Parque Chot, llegó San Antonio unido para enfrentar al ya descendido Deportes Provincial Osorno. El equipo sin presión que bajo las órdenes de Nelson Cosio ha hecho sufrir a varios de sus rivales en su casa. Esta no fue la excepción, ya que San Antonio unido no pudo tener un juego fluido y debió buscar por medio de centros llegar a la portería de los toros, pero la aplicada defensa de los locales y su rápida salida hacían pasar más que un susto al equipo de Guillermo Pérez. Parejo partido de pocas opciones de gol y que con la igualdad en cero se iban al descanso. En la segunda etapa, el fútbol y dominio del balón se inclinó para la escuadra local, que ganaba metros y también protagonismo en la cancha. Constantes llegadas y fallas del bloque defensivo Lila que hacían figura al portero Lila David Reyes, quien salvó en varias oportunidades al Sau. Pero en los minutos finales y tras un contragolpe llegó la apertura de la cuenta por parte de Osorno, potente y esquinado remate de Víctor Soto que no pudo despejar Reyes y era el 1-0 del partido en 84 minutos de juego. Con la apertura de la cuenta, el Sau reaccionó y colgó del arco Osorno y fue por medio de una de estas embestidas que Matías García marcó el gol del empate en 91 minutos de juego. Igualdad del equipo de Pérez que siguió buscando el tanto de la ventaja. Y una de estas llegadas se generó la polémica del partido por una supuesta falta dentro del área de Osorno que el árbitro no sancionó y desató la furia de Manuel Ormazábal, quien encaró el juez del partido y se ganó la cartulina roja directa, despidiéndose el central Lila del campeonato de la segunda división. Empate con su ahora derrota que casi termina con las aspiraciones del Sau para ascender a la primera B, ya que a falta de dos fechas los Lilas quedaron a seis puntos del líder Deportes Vallenar, quienes con tan solo un empate darán la vuelta olímpica, mientras que el Sau deberá ganar sus dos partidos ante Colchagua de local y Santa Cruz de visita para esperar el doble tropiezo de Vallenar para probarse a la corona, aunque la diferencia de goles no favorece a los Lilas. Buena campaña del Sau que lo tiene en la parte alta de la tabla de posiciones, pero prácticamente fuera de la competencia por el título del campeonato de la segunda división del fútbol chileno.